Gracias familia, López, familia, Pablo, San Diego del Cerrito, les agradecemos. Sal, sal, sal. El famoso Tornadito Chuletitas y el famoso Nazi de los Niños Galaxy. Y su agrupación Reto Caletano. Sabor. Gracias a mi amigo Chuletitas. Primeramente Dios nos vemos con él. Vale. Gracias al señor Todopoderoso. Un evento más cumplido. Gracias a mi amigo Mar. Sintoniza a Solideros Villa Victoria TV. El famoso Tornadito. Mil gracias a la gente que nos apoyó y nos acompañó en este segmento musical. ¡Que Diosito me los bendiga! ¡Buen regreso a sus casas! ¡Niños de la noche! ¡Que no tiene ganas de seguir! ¡De estar internando en tu social! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Todos los pasachucos! ¡21! Niños de la 21, sí señor Para mi amigo Nazi Nuevo los niños Galaxy La organización Malditos Forever Las chicas Fantasma Pachucos 21, niños de la 21 Hacer el amor y no le interesa Me gusta pasar a tu cabeza Ya nos vamos amigos míos La renovación de voces Del señor Fabián Y señora esposa Rosa Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Familia López Familia Pablo San Diego del Cerrito Nos vemos hasta la próxima de las series Para el hondo más paro morir El famoso Shaggy El Manlo Señoras y señores queremos agradecer A esa hermosa gente que bueno nos acompañó En ese bonito segmento musical Mil gracias Que Diosito me los bendiga Buen retorno a sus casas Nos vemos hasta la próxima de las series Hasta la próxima